Hablemos de motores Bien, conversamos con Giancarlo Fabreto, 6 cilindros ¿Puedo hacer que el resumen de esta fecha? Una excelente pista, de verdad resultó ser mucho mejor de lo esperado al principio estuvo muy muy rápida, hay buena agua hay un pozo ahí en el puro centro de pista están sacando agua y no está faltando, eso es lo importante, no se están haciendo huecos no hay gradas, es una pista perfecta sinceramente ¿Puedo acercar a convertirse a las 6 cilindros? Sí, al principio me fue un poco complicado porque tenía un piloto adelante que no lo podía pasar de ninguna manera entonces los dos primeros nos metieron vuelta entonces me aproveché de que ellos venían y pude quitarme ya de encima a ese piloto y ya meterme en el segundo o tercero, no sé qué había quedado, pero por lo menos ahí está y el carro intacto, eso es lo importante ¿El vehículo un poquito después de la preparación como estuvo para esta fecha, para esta final? Este digamos, de verdad no le hice nada al carro porque Pérez me hizo una mala pasada, se me quebró una barra de transmisión prácticamente en la segunda vuelta y me eliminó y emocionalmente sí me golpeó bastante 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 duro porque hay mucho esfuerzo e inversión y todas estas cosas ¿verdad? pero ahora, por ahora ya estoy bien ya veo que no no me dio problema hay un saludo a todos los seguidores desde ya invitándolos para que estén pendientes de las fechas para el próximo campeonato del 2024 Hablemos de motores